de bravo.com Estás tan debajo Sin amor y sin dinero Vivimos como perros Patético borracho en un bar de carretera El amo sin dueño vacía mi cartera Me pagan los pedos, me pierdo con rameras Vacilo si te tengo, si no te tengo hay problemas Mi cráneo y tu rosa, situaciones nerviosas Demasiado nervioso en tu zona peligrosa Tú ya sabes que yo no creo en el amor Creo en la pasión y no en cuentos de princesas Intentando apartar lo que no me hace crecer Cuando tú me quieras más yo ya jamás te querré Si no tenemos nada, nací para perecer Si ya no puedo soñar, solo queda envejecer Quiero ver a la peña luchando por lo que es suyo Quiero todo el dinero que hizo menos que a su orgullo El mundo gira, gira, elige y fuma tu cogollo Nos avanzan así, vamos cada uno a su rollo Estamos perdidos, sin amor, con dolor Jóvenes hundidos por dinero y odio Estamos perdidos, sin amor, con dolor Jóvenes hundidos por dinero y odio Hundidos en el lodo entre rencores y dramas Luchamos codo con codo, soñando con el mañana Pasan pesan las semanas, consumidos por la escama Por el dinero, los míseros euros que nos inflaman El amor se esconde por los odios de este mundo Corazones no responden porque el dolor es profundo Jóvenes malgastan su vida cada segundo Y es que esta puta sociedad les ha hecho perder el rumbo Queremos un mundo con futuro y no con ratas En el que el amor venza las guerras y la plata En el que las leyes sean más nobles y sensatas Porque ya la situación nos mata Queremos políticos que nos roben dinero Puntres y de corazón sincero Que su pueblo sea lo primero Y que no piensen solo en su puto monedero Estamos perdidos, sin amor, con dolor Jóvenes hundidos por dinero y odio Estamos perdidos, sin amor, con dolor Jóvenes hundidos por dinero y odio 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 Jóvenes hundidos por dinero y odio